Ya yo sé si tanta emoción Me duda que mi corazón quedó clavada en sangre Y sin que de eso yo me enamoré Y sin que de eso yo me enamoré De mi amor romperé un buen corazón Y sin que de eso yo me enamoré Y sin que de eso yo me enamoré Si me enamoré ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!